Y bueno, el día de hoy, como lo dice el título de este video, vamos a organizar por fin y hacer depuración extrema en la cocina. Ya sé, después de bastante tiempo, que si no saben de lo que estoy hablando, les voy a dejar aquí el video cuando les mostraba mi cocina. Y la verdad recibí muchos comentarios que estaba súper mal organizada y que tenía muchos trastes y que cosas que no debería de tener y que ya debería de tirar muchas cosas. Y por fin me animé y lo vamos a estar haciendo el día de hoy. Así que ¡vamos! Oigan, nos vamos a ir en orden. Primero va a ser aquel gabinete, van a ser después esos, después nos vamos a ir por el de arriba, a los de abajo y terminar aquí. Ah, y también aquella esquina, porque creo que tengo muchas cosas echadas a perder. Voy a estar utilizando una bolsa de estas para ir poniendo todo. La estoy sacando hoy. Ya, ya la pude agarrar. Esta. Porque la otra tenía más bolsas adentro. Entonces, esta vamos a estar utilizando para, pues, depurar. Sacar, sacar todo y, pues, lo voy a estar regalando, porque, pues, sí hay cosas buenas, unas no tan buenas, pero, pues, ahorita van a ver. Y, pues, vamos a empezar con el primer gabinete. Oigan, esto que ven ustedes acá va a ser para otra vuelta, porque... No, allá no me quiero meter. Pero, bueno, abrimos. Y, miren, aquí tenemos estas, que la verdad, estas no las voy a estar tirando, porque estos yo los utilizo para las gelatinas. Entonces, no, estos no. Solamente, pues, voy a contar las tapas, que sean, pues, las correctas. Ay, vean, tengo esto. Ay, este yo creo que ya no. Ni sabía que lo tenía, ¿no? Este ya no. Este lo vamos a dejar para regalar. Aquí tengo esto. Oigan, este sí, miren, este es mío. Ay, miren, vean, qué bonita. Dice, esta taza es de Miss Cintia. Feliz Día del Maestro. Uy, mi recuerdo es como teacher. Y este es mi vasito medidor. Entonces, esta se queda. Y ahora sí, vamos a esta parte de en medio. Pero, miren, aquí tengo estas parrillas, que obviamente no las voy a tirar. Ajá, son de la Air Fryer, pero no tenía dónde ponerlas. Entonces, esto no lo quedamos. Pues, de aquí estoy tirando algunas cositas. Por ejemplo, ese, ¿no? Ese tampoco, porque me gusta como para florecitas. Obviamente, esos tampoco. Ay, esos tampoco. Están bien bonitos. De ahí, vean, ese plato, ¿cómo lo voy a tirar? Pues, no, ¿verdad? Este es de prichos. No, ay, no sirve. Vean, está todo feo por dentro. No, guácala. Este no. Este no. No pueden echar cosas calientes. Se derrite. Aquí, uy, este vaso me harta. Oigan, yo soy de las personas que me da... Vean, es así. Está muy bonito. Les gusta mucho este vaso. No lo voy a tirar. Pero yo no lo puedo agarrar porque me da... No sé, esto, esto. Uy, me da... Te me pone la piel chinita. Está así. Oigan, oigan. ¡Ay, no! No me gusta el sonido que hace esto. La textura. Este vaso van a decir, ay, qué feo vaso, tíralo. No, este vaso tengo años, años con él. Y mide exactamente... Tiene sarro. Tiene... Mide exactamente un litro. Entonces, yo lo utilizo para hacer medidas de gelatina, de todo. Entonces, este vaso no lo puedo tirar. Oigan, no. Lo siento mucho. Este fresquito lo voy a dejar porque me puede servir para guardar ahí cositas. Oigan, no. Pues yo creo que ya acabé el video porque no tire nada. Y, oigan, tengo los vasos aquí de vidrio. No voy a tirar ni uno porque, pues... Para cuando viene la gente de visitas y nada. Pues sacamos todo lo de vidrio. Que la verdad nunca nadie nos visita, ¿verdad? Bueno, ahí va. Ay, no. Oigan, me van a regañar. Aquí sí tengo un mugrero. ¡Ah! Les voy a ser bien sincera. Yo no sé organizar mucho, entonces probablemente ahorita le hablemos al esposo. Porque él acomoda más bonito. Aparte, ya acabó de trabajar. Ya lo podemos molestar. Ay, díganme. ¿Quién no tiene de estas bolsitas en su casa? Ay, yo sí. Yo las guardo todas. Vean. ¿Ustedes me piden catsup? Tengo catsup. Ah, no. Esta es fresa. Mermelada. Catsup. Voy a sacar todo. Yo creo primero. Tengo estas. Oigan, yo soy de las personas que casi no utilizo esto. No me gusta utilizarlas. Está nuevo, vean. No utilizo mucho de estos. Pero en una urgencia que se me antoje usarlos, pues los uso. Tengo mucho mugrero. Ay, este, este es de... Este no lo tiro porque es de la abuelita de Sergio. Y pues no queremos que se enoje. No se lo he regresado. Ya tengo un año con él, pero se lo voy a regresar. Este sí. Estos eran sabanitas de cuando nació mi segundo bebé. Vean, se venció el 6 de agosto del 2020. Estamos en el 2021. Ya no sirven. Aquí tengo cosas desechables. Pero miren, tengo platos. Que obviamente esto sí sirve. Servilletas. ¿No les pasa a ustedes que compran cosas y las guardan y ya ni se acuerdan que lo tienen? Bueno, así me pasa a mí. Y aquí tengo muchas cosas que ni me acordaba que tenía. Bueno, eso sí, ¿verdad? Porque es nuevo. Pero allá al fondo, no, 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 no. Ay, ¿se acuerdan de este? El espiro piña. Este está bien bueno. Ay, ya está bien le... Yo creo que le voy a decir al esposo que se venga para acá y me ayude. I'm so sorry. Sergio. Bueno. Ni modo, amigas. Pues tenemos al esposo que nos ayuda entonces. Porque yo aquí ya estoy muy señora como para agacharme y ya me duele todo. Ah, miren, tenemos una cuchilla. Miren, cuchilla, ni sabíamos. No, quesadillera. ¿Quesadillera? Ah, chis. Ah, tenemos una cuchilla. ¿Qué es esto? ¿Saben cómo se usa? Yo no. Pues nada más se pone... Pensábamos que era, eh, sandwichera. Sí. Nos la regalaron en la boda. No sabíamos que la teníamos. ¿Quesadillera? Servirá. Hay que poner la prueba. Ah, va a hacer video. Mientras el esposo está acomodando ahí abajo porque... Ay, no. Yo no me pude agachar. Bueno, pues ya sé, van a decir, ay, muy joven y no te puedes agachar. Ay, oigan, es que mis huesitos no dan para más. Entonces, pues me truena todo y pues no. Miren, aquí tengo... Pues de aquí tengo cosas como para hornear. Este vaso ya no. No, este no. Tengo esto que es para hornear. Les digo, esto no. Esto sí se mete al horno para hacer pastelitos. Este es un tipo cortador de los quequitos. Que le haces el pocito, sale y ahí le puedes rellenar. Bueno, para eso, esto me lo vamos a guardar. Este popó, déjenme que les digo que es del vaso rojo. Estaba acá, déjenmelo como acá. De este. Este vaso de Hello Kitty ya no tiene la tapa, entonces este ya no lo voy a regalar. Todos estos que viven ustedes aquí son toppers del esposito. Porque pues antes de que todo esto pasara, pues yo le mandaba lonche, ¿verdad? Como buena esposa. Pero pues pasó todo esto y ahorita está en casa trabajando, pues entonces no. Pero tampoco lo voy a tirar porque estos sí son muy importantes. Y ustedes pueden ver que en este video no estoy haciendo una limpieza súper mega profunda de los gabinetes. Porque lo único que tengo es polvo. Yo no tengo cucarachos, no tengo nada de eso aquí. Si no han visto ese video, se los dejo sobre cómo evitar que cucarachos entren a su casa. Y ahora vamos a este de aquí arriba. ¡Ay, que tengo un desastre! Y vean, yo tengo aquí muchos botecitos de lala, de plástico. Que ahí me viene comida, obviamente. Y los vuelvo a usar un millón de veces más porque me sirven que para limpiar el baño, que para esto, que para X cosa. Oigan, ya está bien difícil esto de la depuración. No quiero tirar nada. Ay, mis Jonas Brothers, esos ni de chiste los tiro. No quiero tirar nada. Oigan, aquí arriba del microondas, tengo esta que no combina para nada con la cocina. Pero son juguetitos pequeñitos, que a veces vienen en los huevitos, kinders, en las papitas. Entonces, esos como están pequeñitos, pues yo se los tengo aquí confiscados. Entonces, cuando ellos me los piden, se los presto. Pero acaban de jugar y los tienen que volver a juntar para ponerlos aquí. Entonces, por eso los tengo muy a la mano. No los muevo de este lugar, también para que no alcancen. Ay, esta piñita es de un video. No sé si lo han visto, que compré cosas en prichos. Aquí se los voy a estar dejando el video. Ay, está bien padre, ¿verdad que sí? Y mi zorrito, salerito bonito. Y bueno, ahora sí, seguimos con este cajón. Que también tengo muchas cosas. Pero creo que de aquí todo sirve. Entonces, déjenme ir sacando todo. Checar la fecha de calcidad y acomodar bonito. Aquí, déjenme les explico por qué tengo un desorden. Porque este cajón, bueno, este gabinete es el que más uso cuando cocino. Entonces, saco algo y lo meto rápido y cierro. O sea, es muy rápido lo que uso aquí. Y entonces, cuando estoy cocinando, pues no tengo el tiempo de acomodarlo bonito. Porque pues ya se me quemó la sopa. Ese té de hierbas relajantes es buenísimo para los cólicos. Y ese té verde para bajar de peso. Y esas sopas que ustedes ven por ahí, la verdad no las hago. No me gustan, pero las tengo ahí como alimento por si se llega a ofrecer. Y esas levaduras, la roja es para cuando hacen pan salado. Y la amarilla es para pan dulce. Ojo ahí. Pues, bueno, ahora seguimos aquí. Y aquí ya es más despensa. Oigan, aquí en la cámara se ve como que si estuviera ahí lleno de tierra, pero no. Es la misma madera. Pero aquí sí está cochino. Ahorita estoy sacando aquí. Aquí es, les digo, más de despensa. Voy a tratar de acomodar aquí. Normalmente el esposo es el que acomoda. Pero pues vamos a tratar aquí a ver qué cosas sirven, qué cosas no sirven. Y yo las pastas las pongo en estos botesitos de mayonesa. Están completamente sellados, no se mete absolutamente nada. Y dura bastante, entonces, pues, qué padre, ¿no? Reutilizar todos estos tipos de botes. Utilizarlos, darles un uso a los que ya acabamos. Aunque a lo mejor sí no se ve muy bien y no combina y así con bonito, nice. Pero pues yo creo que estamos ayudando un poquito al planeta. A lo mejor no mucho, ¿verdad? Pero un poquito estamos ayudando al planeta usando estos botes. Ni les digo cuántos mayonesos me he tenido que terminar para usarlos. Me encanta la mayonesa. Y miren, por ahí encontré este pingüino súper echado a perder del 2020 y algo. Y pues aquí le tuve que hablar al esposo porque yo sufro tanto agachándome. En serio que sí. Y bueno, ahora estamos en esta parte que la verdad, pues, no hay mucho que acomodar. Si está acomodado, normalmente aquí acomoda el esposo. Lo que sí voy a hacer es meter unas cocas y unos jugos al refri. Porque ya no hay. Entonces, unos juguitos. Pues no hay mucho que acomodar aquí. Nada más esto acomoda. Es que aquí está bien grande. Es como un hueco vacío. Vean para arriba. No hay nada. De hecho, mi esposo ya se rompió allá. Mi esposo quiere poner como que otro piso. Otra maderita para utilizarlo como doble. Y aquí voy a poner esta pasta también. Trato yo siempre de tener así cositas perecederas. No quedarnos sin nada. Uno no sabe, ¿verdad? Ahorita la situación está muy complicada. Y ahora estamos aquí. Y aquí también voy a mover. Esta no va aquí. Va abajo. Tengo unas cositas que ya no sirven. Entonces, vamos a checarlas. Y bueno, ahora estamos aquí arriba. Y esta es la parte. Este es el que tengo en la esquina. Con cositas así. Aquí también tengo ya cosas echadas a perder. Entonces, voy a checar qué cosas nos sirven. Esta. Este organizador me preguntaban mucho que de dónde he, a dónde lo había comprado. Y este es de Amazon. Me preguntaron mucho en el video de el tour por mi cocina. Entonces, si este es de Amazon, se abre así, sale. Y es más fácil agarrar las cosas. Y yo aquí con cosas bien caducas. ¿Así se dice? ¿Caducas? ¿Caducidas? Bueno, o sea que ya pasaron del tiempo. Pero es que la verdad, aquí casi no checo mucho. Oigan, yo tengo un problema con esta. Ya se me oxidó. Me da vergüenza enseñárselas. Pero por eso tiene esta toallita. Para que no me manche mi granito procesado. Vean, está súper oxidado. Entonces, se me cayó esta. Y pues, ese es como que para que absorba ahí y no traspase. Y pues, aquí sacando más cosas echadas a perder. Esa salsa ya tenía hasta un color medio extraño. Y oigan, aquí ya dije guácala. Está horrible este organizador. No puedo seguir con él. Está oxidado. Ya no puedo. La verdad, me dio un asco horrible. Y dije bye. Bye, bye. 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 Y pues, me puse a limpiar cada cosa una por una. Y checando si servía, no servía. Acomodándolas en lugares diferentes. Porque pues, ya no voy a tener ese organizador. Bye. 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 Oigan. Pues, tuve que tirar el organizador de metal. Yo diciéndoles dónde lo compraran. Pero ya estaba bien oxidado. Tenía mucho que no lo checaba. Tuve que... Todo lo que estaba en el organizador, lo tuve que acomodar en diferentes lugares. Que lo van a estar viendo al final. Y el organizador, pues ahí lo voy a dejar. Lo voy a regalar también. Yo sé que hay gente que lo puede restaurar. Yo soy malísima para eso. Y me da mucha flojera. Entonces, no lo voy a restaurar yo. Yo lo voy a poner a que si alguien quiere todo lo que voy a sacar, que se lo lleve. Y ya, pues, ellos sabrán si lo restauran, si así lo usan o no. Y pues, vamos a la última parte que es aquí. Aquí, pues, esta no se abre. Es pegado. Esta sí se abre, que son los cubiertos, todo y abajo. Pero vamos primero a empezar allá abajo. Y, pues, ya para acabar. Mire, yo abajo del fregadero, de la tarja, yo no tengo detergentes, ni cloro, ni el pinol, ni nada de limpiadores. No me gusta. Entonces, pues, no, no me gusta. Prefiero tener trastes, así. Oigan, está limpio ese sarro, no sé qué sea, pero está limpio. Cosas que no haga tanta humedad. Aquí tengo este platito, abajo, blanco. Por si en algún momento agotea esto, pues no se moje la parte de abajo. Pero, pues, sí. Vamos. Y ese de vidrio que ustedes ven ahí, ese también lo voy a regalar porque realmente no lo uso para nada. Oigan, los que son de acá, de Monterrey, saben de dónde son estos platos. Regio que se respeta. Regio que tiene estos platos para la botana, para echarle airecito al asador. Yo los guardo, los colecciono, vean. Y aquí tengo otro. Entonces, estos no los voy a tirar. Oigan, yo sé, yo sé que tengo mucho mugrero, pero estos salen bien buenos. Vienen los pasteles. Es una pastelería de aquí que se llama Pastelería Leti. No es patrocinado. Pero son platitos de plástico y sirven súper padres para la botana. Entonces, hay que guardarlos, oigan. Y por último, vamos aquí, a las cucharas. Les voy a ser bien sincera. Yo pienso que aquí sí tengo bien acomodado. Entonces, pues, son de las cosas que más limpias y acomodadas tengo. Este me encanta, es de bambú. Fue de las primeras cosas que compré cuando me dieron la casa. Y todavía no tenía cocina, pero yo había comprado este de bambú. Y, pues, yo creo que esto está acomodado, miren. Tengo de plástico porque me los dan en tiendas. Y no me gusta tirarlos, oigan. Yo los guardo. Tendrán ustedes el mismo problema, igual que yo. Miren esto, no sé. Esto lo va a tirar. Este, pues, también es de la michelada. Pues, a tirarlo. Así dejamos. Oigan, y pues, todo esto es lo que voy a regalar. Recapacité. Ahí disculpen la mesa que acabamos de cenar. Y, pues, ya me voy a deshacer de estos platos. Es que, a cabo, siempre compro pasteles. Entonces, pues, ya. Esto no sé qué hacer, oigan. Lo tiro, lo regalo. Déjenmelo en los comentarios. Este también. Este también. Que lo traían ya jugando. Me lo trajeron. Me lo trajo mi niña. Y, de igual manera, ese ya. Lo siento mucho, pero ya. Ya, ya. Me dio asquito, la verdad. Que lo trajeron. y lo que sí fue que tiré bastantes cosas de alimentos de las salsas ay no bastantes no quiero ni agarrar porque me da un poquito de asco pero muchas cosas esto está bien pesado y bueno ya terminamos de acomodar, de tirar de depurar de todo, tiré bastantes cosas de salsas lo que les acabo de decir ay no se ve bien rara la cocina porque como ya no tengo eso de la orilla pero pues siento que se ve mejor de hecho ya no lo voy a comprar ya no voy a comprar ese organizador siento que ocupa mucho espacio ahí y pues sí no soy experta organizando entonces yo sé que me van a decir es que no dejaste muy bonito cómprate otras cosas no soy experta pero para eso me pueden dejar comentarios aquí abajo si ustedes creen que debí de haber tirado más cosas o que no debí de haber tirado otras cosas déjenmelo todo, todo, todo aquí en los comentarios ya muy pronto me voy a estar comprando un mueble que me falta acá donde está la basura ahí donde está la basura ahí va un gabinete de estos entonces lo voy a estar comprando al igual que la parte de arriba de hecho como ese voy a estar comprando uno y otro como el de arriba para ponerlo en la orilla y ya tener más espacio me falta eso les digo yo esta cocina cocineta yo la compro por partes que espero que todavía esté y la ha salido muy buena porque sí es de madera madera de la más barata madera de pino tiene algunas partes de aglomerado pero son partes internas que realmente nunca se mojan entonces por ejemplo yo la puedo mojar y no se infla y la parte la cubierta es granito no, es granito procesado creo que es imitación no sé parece piedra pero la verdad se moja aguanta cosas calientes y no le pasa nada y yo feliz espero que durante el video yo presumiéndoles que no tengo cucarachos que esto espero que durante el video no haya salido ni uno yo estoy segura que no tengo cucarachos entonces esperemos que no haya salido uno caminando por ahí sino déjenme aquí abajo el segundo exacto donde salió ese cucaracho y lo checamos ya saben denle like a este video si les gustó y si no les gustó también suscríbanse si no están suscritos bienvenidas y bienvenidos a todas las nuevas personas que están llegando conmigo y me dejan comentarios bien bonitos o los que no me dejan pero se suscriben la verdad muchas gracias síganme en instagram si aún no me siguen que quizás los voy a estar dejando y eso es todo por el video del día de hoy nos vemos en el siguiente adiós oigan si me cansé me cansé mucho me cansé mucho no me gusta organizar la verdad a mí no me gusta organizar pero bueno no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta